Adentro de mi conservo el valor que me hace sentir, conservo tu amor. Adentro de mi que aun puedo vivir, muriendo de amor, muriendo de ti. Como buscan las olas la orilla del mar, como busca amarillo su cuerpo y sol. He buscado en mi alma queriendo te hallar, y tan solo encontré mi soledad. A pesar de estar lejos, tan lejos de ti, a pesar de otros besos, quizás te lo di. Hombre, no eres el tiempo y a mi no estará, y a mi no estará. Guedulín, se cuida mi voz al otro lado. Y me hace mucho recordarte, y pensar que un día, y sentir a mi no estará. Y a mi no estará, y a mi no estará. Un recuerdo aquel ayer, cuando estabas junto a mi, y me hablabas del amor, yo solía soler. Un recuerdo aquel amor, y ahora, que te alejaste. He pedido el silencio, que me abro de ti. He vagado en las noches que me he cogido. Y así, con quien te relajaste.